Las cosas como son con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es lunes 27 de agosto de 2018 y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Hoy vamos a platicar acerca del anuncio que se hizo del acuerdo bilateral, un preacuerdo más bien, entre México y Estados Unidos, un acuerdo bilateral de comercio, ya no se va a llamar Tratado de Libre Comercio, de acuerdo con lo que anunció Donald Trump, que no es nada oficial, todavía falta Canadá. Otro tema que vamos a poner sobre la mesa es este anuncio que hizo Ernesto Rufo Apelde, que se lanza por la presidencia nacional del partido Acción Nacional y lo hace desde la ciudad de Ensenada. Este y otros temas como la reunión de la conferencia nacional de gobernadores realizada en la Ciudad de México, en donde el presidente de esta conferencia le dio el espaldrazo a Andrés Manuel López Obrador con relación a los coordinadores estatales del gobierno federal. Ya están en el estudio mis compañeros Enox Antonio Cid, que ya regresó este lunes para estar con nosotros. ¿Enox? Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Víctor Alarcón Requejo. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Las Cosas Como Son. Buenas noches. Buenas noches. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam, te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Y bueno, hoy se anuncia este acuerdo entre México y Estados Unidos sobre este acuerdo comercial que se dijo no se le va a llamar Tratado de Libre Comercio, TLC. ¿Verdad pasará a tener otro nombre? Pero aún falta Canadá, ¿no, Víctor? Bueno, buenas noches y felicidades porque mañana es el día del abuelo. A todos los abuelos. Y ustedes son dos queridos y nunca bien ponderados abuelos. A mucha honra. Uno también, pero bueno, saludos a todos los abuelos. Sí, señor. Y este... Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y señalar... La foto emblemática de tu abuelés, por decirle de alguna manera, es la de la banca. Sí. Estás en una banca y tu nieto está acostado hace como unos ocho años de esa foto magnífica. Sí, exactamente. Y fíjate que, pues hablando de personas mayores hoy, Donald Trump, de una manera muy sui generis, anuncia que ya se logró un acuerdo comercial con México. Primero lo dio a conocer a través de sus tradicionales tweets. Sí, sí. Y luego, en vivo, transmite por televisión en Estados Unidos y le marca por teléfono a Enrique Peña Nieto y le pica ahí y como al principio no le contestaron, dice, ay, creo que ya me cortaron. Y le vuelve a marcar y ya entonces contesta a Peña Nieto, utiliza una traductora y, bueno, ahí expresan de que ya hay un significativo avance y de que Peña Nieto sugiere que, bueno, se haga un esfuerzo con Canadá para que se sume a estos acuerdos que ya se lograron con México y pues todo muy bien, un Donald Trump moderado escuchó ahí, pero pues así, yo nunca me había tocado así que un presidente en vivo le marque y a ver... Sí, acordado, claro, desde luego, pero... Que además se llevó las cámaras, ¿no? Pero siempre las transmisiones en vivo hay resbalones, ¿no? Se llevó las cámaras porque fue el que se lució, pero además creo que más que el acuerdo en sí mismo, el acuerdo comercial, pues es un gesto político de Donald Trump, porque una de las cosas que subrayó fue en beneficio de sus agricultores, ¿verdad? De sus granjeros, dijo. Y que es precisamente en donde más le ha generado problemas en los Estados Unidos porque justamente este intercambio de aranceles que Donald Trump decretó a México y otros países tuvo reacciones y entre esas reacciones una de México fue precisamente poner aranceles algunos productos, ¿verdad?, en estados que les son favorables a Donald Trump, ¿verdad? Poco a poco ese discurso duro y pelajustán de Donald Trump, pues se fue moderando, ¿verdad? Hasta llegar a este punto en donde todo lo ve bien. Sin embargo, faltan varias cosas. Primero, la integración de Canadá, que yo no creo que se vaya a firmar un acuerdo sin que Canadá esté en él, sobre todo en los mexicanos. Segundo, todavía falta la aprobación de los respectivos senados en Estados Unidos y en México. Y falta conocer los detalles del acuerdo. Ah, no, sí, claro. Los detalles porque... Sí, y lo que queda afuera, porque al parecer ahí de la cuestión automotriz hay... El 40-60, ¿no? Sí, ahí... El 40%... Algo que vamos a difícilmente poder cumplir, ¿eh? Bueno, el 40%, bueno, 40-60 dice, 40% de los insumos o accesorios de la industria automotriz debe ser con salarios de 15 dólares la hora. O sea, alguien decía, bueno, para la industria automotriz le va a resultar mucho más cómodo en términos de logística mantener sus industrias en Estados Unidos a venirse a México atraídos por un salario menor. Pero lo otro es, efectivamente, como dice don Arturo, hay muchos claroscuros en estos mensajes de si es un acuerdo bilateral en México-Estados Unidos o trilateral con Canadá. Porque el propio presidente Enrique Peña Nieto, cuando termina la conversación telefónica, publica también un tuit donde dice que Canadá o que celebre el acuerdo hasta ahora con lo que se ha logrado con México, pero que espera la presencia de Canadá y le manda un mensaje a Justin Trudeau, el primer ministro canadista, donde dice, bueno, esperamos concluir este acuerdo entre los tres en las próximas semanas. Sí, yo creo que hay una, en cierto modo, de manera muy sutil, una condición de México al anuncio que se hace el día de hoy. Sí, México no lo quiere bilateral. A la firma del tratado, siempre y cuando Canadá esté presente, Peña Nieto lo mencionó por lo menos dos veces a lo largo de la conversación y después lo volvió a abordar en el solitario a través de los... Pero ya después López Obrador, pues también ya avaló las negociaciones porque parte de su equipo estaba participando. Participación. Así que también por ese lado y luego, luego, pues ya la paridad peso-dólar se estabiliza. Se estabiliza y hay a quienes ya ahora hacen el pronóstico de que si se logra un acuerdo trilateral, que si bien tendría otro nombre y que se revisaría cada cinco o seis años. Cada seis años. De alguna forma estabilizaría el peso y lo dejarían 18 pesos por dólar. Bien, vamos a un corte. Regresamos. No se vaya. Estamos en las cosas como son. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abortan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. En la Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las cosas como son. Pues es muy complejo entender toda esta maraña de los tratados comerciales, pero al final de cuentas yo creo que este es un acto político no hay en realidad una conclusión de las negociaciones, ¿verdad? Creo que a Donald Trump le urgía darlo por hecho porque está ya en preparación para la próxima campaña electoral y él está ya por entrar a tiempos electorales en su país. Exactamente y el voto latino lo necesita Así es, en las intermedias Exacto, entonces no pero como hay la incertidumbre siempre afecta a las finanzas mexicanas y más cuando el presidente de Estados Unidos tenía un lenguaje muy fuerte contra México, pues esto impactaba muchas cosas no genera confianza en el exterior no es lo mismo que lo que opina de México Trump a lo que puede opinar el presidente del Congo o sea de ninguna manera hay un mundo de diferencia así que qué bueno que está temperado Donald Trump seguramente es por esta cuestión electoral ahora bien creo que el nuevo régimen que está por bueno eso de que está por iniciar pues prácticamente ya está en funciones hay que decirlo porque ahora los los simpatizantes de López Obrador dicen que lo dejemos llegar no, no ya llegó y ya está anunciando y está diciendo muchas cosas la polémica es en torno a los anuncios que hacen sí, sí y dicen no, espérate entendemos creo que hoy sostuvo una reunión en la Ciudad de México con la Conferencia Nacional de Gobernadores y ahí estuvieron todos hoy ya estuvo un poco más cerca en el presidio incluso los electos Francisco Vega estuvo a que es por orden alfabético sí, sí pero ya estuvo ahí sentado muy cerca de López Obrador y en el comunicado que emite el gobierno del estado pues se establece que tuvo pláticas con pues los que serán varios secretarios de del estado vamos a ver si de aquí a diciembre no se cae alguno de estos secretarios como ya ocurrió con una subsecretaria bueno, sí con Tatiana Cloutier claro sí, sí podrán decir Misa pero Tatiana Cloutier ya se bajó es que yo creo que a partir del anuncio de Manuel Batlet como director general de Pemex de la Comisión General de Electricidad desde ese momento Tatiana Cloutier ya había dejado sí, pintó una raíz algunas señales de que no estaba de acuerdo y desde luego que su posición de ahora marca precisamente esa línea verdad en donde si bien es cierto que conserva su afinidad su lealtad al movimiento también está planteando verdad está dando un mensaje claro de que no está de acuerdo con estos nombramientos en el ejecutivo como en el caso de Manuel Bartlett porque además no es nuevo hay un libro de Tatiana Cloutier en donde plantea hace juicios muy severos en contra de Manuel Bartlett todo el mundo incluyendo el propio Cárdenas pero a ver pero también hay otro mensaje que lanza Tatiana Tatiana es aunque es sinaloense es residente de Nuevo León sí ¿no? y ella aspira a ser candidata a gobernadora esa candidatura le va mejor es decir esperarla manejarla cabillearla en vez de ser subsecretaria y no se va del estado por supuesto como diputada no se va del estado se mantiene en contacto bueno oye a propósito de datos agradecer la presencia de Artur Uscanga Héctor Moreno Neri María Luisa Ortiz Ivón Salinas Jorge Ugro y Goyo el Goyo Avilés Avilés que nos está y nos manda un saludo nos está viendo en Mexicali hoy da un dato quería decir porque lo vi ahorita en la lista de las personas que nos están viendo un saludo a Héctor Moreno Neri da publica Héctor Héctor es un abogado me parece ¿no? ¿sí? publica un video de Andrés Manuel López Obrador grabado en plena campaña en en la ventana al mar en el en el malecón ahí un lado de la de la costa ¿no? de esos videos que acostumbraba grabar así como en la rumorosa y esos sí no eran propiamente el meeting no era el meeting eran pequeñas locaciones no era el meeting eran locaciones donde él opinaba emblemáticas icónicas les llaman ahora exacto bueno no sé desde cuándo pero de esas zonas que identifican lugares pues así es la rumorosa emblemático y el malecón en el mal alguien le dijo y le dijo bien que ese es un sitio emblemático y ahí hizo su video bueno ahí habla de su propuesta para la frontera reducción de impuestos IVA ICR salarios la franja fronteriza la franca le llama la zona franca la zona franca pero lo dicen en cenada claro entonces al decirlo en cenada decían que no lo había dicho en el meeting del de la avenida Juárez ciertamente ahí no lo dijo pero en este video ya más armado que se supone que hay sí entonces el mensaje es y creo que aquí lo viniste el mensaje que da Héctor Moreno el mensaje es que si lo dijo en cenada obviamente no se incluía así es si no ni lo digas aquí no ahí lo dice en Tijuana o lo dice en Mexicali o lo dice en Tecate ahora bien pues ya vino eso para para aquellos ya vino también este el dirigente nacional del PT lo trajo Armando Reyes ya son muchas voces las que coinciden pero reitero una vez más el asunto de incluir a en cenada en estos beneficios fiscales depende única y exclusivamente de que López Obrador diga está bien incluyanlo ya no 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 hagamos de pache o sea de dos detrás ok sí ya está bien adelante tienen razón ya argumentos sobran lo que sí noto es de que hoy en la gente de Morena en Baja California como como tuvieron un gran dos mil dieciocho ya sueñan en el dos mil diecinueve todavía no todavía no rinde protesta López Obrador es que está pegadita pues no no está pegadita pero realmente yo no sé me recuerda y esta película ya la vi ya las vimos ya las vimos la vi en el PRI luego la vi en el PAN sí todos son democráticos son hermanos y saldremos unidos en el proceso pero ya todos se sueñan mínimo diputado local no ver regidores así como que algo bastante precario para las aspiraciones es que mira yo siempre he sostenido que los partidos políticos son distintos hasta en tanto no llegan al gobierno verdad se trabajan por algo que le es muy natural que es las búsquedas del poder pero en la búsqueda del poder es como como los cohetes no o sea suben 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 llegan a lo más alto y en ese momento empieza el desgaste poco a poco no vamos a ir muy lejos en cuanto empiecen las internas pues más de uno quiere y cuando hay grupos uno sale lastimado y ahí se va generando todo este proceso de desgaste después viene verdad esta este este tope con la realidad después de una campaña política en donde como candidato ofreces prometes aunque sea algo que realmente quisiera el candidato pero la realidad va marcando cosas distintas y tiene que matizar tiene que cambiar hay otras cosas que son realmente imposibles de hacer verdad entonces tienes que quitar cosas y a veces tiene que poner otro tipo de de acciones de políticas entonces pues esto hace que el escenario sea distinto en el gobierno porque el mundo ideal es uno la realidad es otra vamos a un corte regresamos para todos los que saben lo que es bueno yo les recomiendo solamente lo mejor todos los lunes tenemos el programa de la buena salud con la hora sana de la semana que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud la hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde aquí en este su canal de televisión digital en la mira TV en semana de la tarde de la tarde de la tarde ya estamos de regreso aquí en las cosas como son Víctor bueno, yo quería hacer una precisión bueno, una precisión abundar en el comentario de Nock ciertamente la elección de 2019 bueno, el proceso electoral inicia el 9 de septiembre a 15 días a 15 días y hace dos meses que fue la jornada electoral el primero de julio, agosto julio, agosto, no, hace un mes vamos a tener dos meses en una semana entonces están prácticamente juntos pero a diferencia de Pan y Pri en esta película que ya hemos visto en diferencia de Pan y Pri yo veo una Morena no llega al proceso electoral local con los cuadros después de ganar la elección presidencial con los cuadros con los que sí llegaron el PRI y el PAN PRI y PAN traían 70 y 50 años de antecedentes Morena no Morena traía 4 años 5 años, 3 años no me acuerdo 2015 creo se consolidó 4 años como partido 2014 entonces sus cuadros no le alcanzan a Morena los cuadros que tiene ni para gobernar son 100 delegaciones federales no hay no los tenía el presupuesto el presupuesto que le toca del financiamiento público a Morena creo que lo dije la vez pasada son 1500 millones de pesos y tenía como 300 renuncian anuncia López Obrador que se debe de quitar la mitad bueno la mitad que le queda es el doble de lo que tenían así es con los gastos que tenían con los edificios que tenían con la luz y el agua y la gente es exactamente el doble al que le pega en las entrañas es al PRI y al PAN y al PAN porque ellos si tenían unos y aniquila el PRD y aniquila unos mega estructuras de recursos humanos y de bienes y de rentas y de gastos que se los pone al nivel de lo que gastaba Morena que eran haciendo una analogía simple una chocita a un lado de un edificio entonces le da sal de la choza el dinero para mantener un edificio y le das al edificio el dinero para mantener una choza ahí les está pegando durísimo a los partidos grandes que tenían todo ese gasto y luego lleva todavía López Obrador y dice quítanle la mitad a todos si de por sí es poco digo si de por sí es poco con respecto a lo que gastaban ¿Quieres terminar de aniquilarlos? Claro que para la próxima legislatura una promesa de campaña sea eliminar los plurinominales y financiamiento público otro reclamo popular el financiamiento público reduces más el financiamiento y quita los pluris si pero yo creo que en cierto modo y ahí acabas esto va encaminado en un sentido que responde precisamente a clamor popular los partidos políticos han perdido su esencia se supone que los partidos políticos deben de vivir de las cuotas de las participaciones de sus de sus miembros ¿no? y del trabajo de sus miembros hoy los partidos políticos están muy profesionalizados en ese sentido porque en las campañas políticas todas las brigadas todo este trabajo de campo se paga lo pagan ¿verdad? entonces ellos mismos pusieron el precedente adiós el amor a la camiseta y si es si es muchísimo dinero nada más que se queda mucho en el en el en el camino cuando hablamos de de setecientos cincuenta o de mil quinientos millones de pesos y vemos en muchos casos los apuros que pasan los candidatos a diputados federales que les toca cien ciento cincuenta mil pesos exacto no entiendes no entiendes entonces tú no entiendes ese presupuesto no es para campañas ese es para el para el gasto corriente no pero de todas maneras en el caso de las campañas pero hay financiamiento de campaña y hay financiamiento así es entonces les viene llegando tarde y además es muy poco porque se entiende la política desde la cúpula de la cúpula hacia abajo verdad cuando debiera ser desde abajo hacia arriba verdad hay como las cámaras que son federadas no es que las cámaras las federaciones les den dinero a las cámaras las cámaras les dan dinero a las federaciones entonces funciona de una manera este distinta y no requieren de tantísimo dinero bueno los sindicatos reciben reciben las cuotas los locales le dan a los estatales al estatal así es si 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 aunque el sistema de recaudación es obligatorio prácticamente porque se lo descuentan de las nóminas y después viene todo esto pero no y me refiero a la dirección de dinero pero bueno yo creo que si hace falta que los partidos recobren su naturaleza este pública social verdad y a partir de eso inclusive este revalidan revalidan este su su aceptación entre la sociedad vamos a un corte o vamos a tres minutos bueno nada más para concluir decir que Morena tiene la mesa puesta para hacer los cambios legislativos constitucionales lo que quiera para cumplir con sus promesas de campaña no hay nada que se lo impida el problema es de que estos legisladores en el Senado y en la Cámara de Diputados electos tendrán la oportunidad de reelegirse y vamos a ver internamente como porque ya no vamos a decir si en el PRI en el PAN habrá conflicto no ahí se van a matar si sobreviven los plurinominales pero en Morena pueden tener un conflicto este porque los que acaban de llegar se pueden reelegir verdad es que son varias cosas el el tema de la se pueden reelegir de la competencia interna por mantenerse verdad por compartir el poder y lo otro es si le responden en realidad a la sociedad y la sociedad los ratifica ese es un tema quisiera pasar a otro tema el método tendrá que ser así es pero no es para cerrar todo está por venir todo está por verse todo está para corruirse todo está para estamos ante ante una situación inédita y ante un misterio así es ante un misterio exacto bien pero pueden pasar muchísimas cosas rápidamente hoy Ernesto Rufo Apple lanzó su candidatura para la presidencia nacional de acción nacional desde el centro hace más de 20 años él terminando su periodo como gobernador contendió para la dirigencia nacional del PAN en el 96 perdió ante Felipe Calderón por 17 votos y desde ahí empezó el odio contra Felipe Calderón que cuando se va Margarita del PAN dice que salió la PUS ¿verdad? esa frase bueno hoy dijo que no lo dijo por Margarita que lo dijo por Cordero y compañera no 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 sí pero eran la PUS entera ¿no? ¿qué posibilidades le ven a Rufo de ganar la elección? no 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 porque impera el centralismo más cuando Damián Cepeda eligió a Damián Cepeda y donde Damián Cepeda presidente del PAN designa a Damián Cepeda coordinador de los diputados y Damián Cepeda coordinador le agradece a Damián Cepeda presidente que escogió el mejor pero además se está tratando de dejar como sucesor a un presidente Rufo acusó a Felipe Calderón que siendo presidente de la república de los 280 consejeros nacionales del PAN con derecho a voto en la convención contrató en el gobierno a 200 ahí la lanzó si o no si claro bueno Damián Cepeda está intentando dejar a Héctor Larios el senador todavía como presidente del PAN y como secretario general a Moreno Valle o sea siguen no aprenden los partidos políticos la elección ahí también todo debe todo está por suceder en el PAN y en el PRI en los dos porque están en el extremo de la crisis pero están viendo los temblores y no se incan no cambian yo siento como una panga en medio de la tormenta y se van a ahogar ellos mismos ellos entre los ahí va a pasar algo pero bueno bien pues se nos terminó el tiempo bueno pues un placer un placer y felicidades bienvenido gracias y felicidades a todos los abuelos y abuelas un gran abrazo muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes el punto de las 8 de la noche no el viernes no el viernes el viernes todavía todavía es agua en las cosas como son y antes el jueves ya sabe en Factor E Televisión muchas gracias chau chau